¡Hola! Bienvenidos a un nuevo vídeo de lecturas en ASMR. Hoy vamos a seguir leyendo Emma de Jane Austen, capítulo 14. Espero que lo disfrutéis. Al entrar en el salón de la señora Weston, ambos tuvieron que componer su actitud. El señor Elton refrenar un poco su entusiasmo y el señor John Knightley ahuyentar su mal humor. Para acomodarse a las circunstancias y al lugar, el señor Elton tuvo que sonreír menos y el señor John Knightley que sonreír más. Emma fue la única que pudo ser espontánea y mostrarse tan contenta como estaba en realidad. Era una gran alegría para ella el estar con Louis Weston. El señor Weston era uno de sus amigos favoritos y no había nadie en el mundo con quien pudiera hablar con tanta franqueza como con su esposa. Nadie en quien confiara con tanta seguridad de ser escuchada y comprendida, despertando siempre el mismo interés y la misma comprensión. Nadie que se hiciera tanto cargo de los pequeños conflictos, proyectos, dudas e ilusiones suyos y de su padre. No podía hablar de nada de Hartfield, por lo que la señora Weston no sintiera un vivo interés. Y media hora de ininterrumpidas confidencias acerca de todas esas cuestiones, menudas de las que dependen la felicidad cotidiana de la vida íntima de cada cual, era uno de los mayores placeres que ambas podían concederse. Este era un placer del que quizás no podrían disfrutar durante toda aquella visita, en la que sería difícil encontrar media hora para sus expansiones, pero solo la presencia de la señora Weston, su sonrisa, su contacto, su voz, era ya reconfortante para Emma y decidió pensar lo menos posible en las rarezas del señor Elton o de cualquier otra cosa desagradable y disfrutar hasta el máximo de todo lo grato que pudiera ofrecer la velada. Antes de su llegada ya se había hablado mucho de la mala suerte que había tenido Harriet al resfriarse. Hacía rato que el señor Woodhouse se hallaba cómodamente instalado en un sillón contando toda la historia, además de toda la historia de los incidentes del trayecto hasta allí que había hecho con Isabela. Entonces se anunció la llegada de Emma y apenas había terminado unas frases en las que según congratulaba de que James, al ir con ellos tuviera ocasión de ver a su hija cuando aparecieron los demás y la señora Weston, que hasta entonces había dedicado casi toda su atención al señor Woodhouse, pudo dejarle y dar la bienvenida a su querida Emma. Emma encontró ciertas dificultades para poner en práctica su decisión de olvidarse del señor Elton por un rato, ya que cuando todos se sentaron resultó que el joven estaba a su lado. Era muy difícil apartar de su mente la idea de su sorprendente insensibilidad respecto a Harriet, mientras no sólo le tenía pegado a ella, sino que además le dedicaba de continuo las más atentas sonrisas y le dirigía la palabra con la mayor deferencia siempre que tenía ocasión. En vez de olvidarle, su proceder era tal que no pudo evitar el decirse para sus adentros. Es posible que tenga razón mi cuñado, es posible que empiece a olvidarse de Harriet y a poner su afecto en mí, sería absurdo, no puede ser. Sin embargo, el señor Elton se desvivía de tal modo porque Emma no sintiera frío, se mostraba tan atento con su padre y tan amable para con la señora Weston y por fin demostró tanto entusiasmo y tanta falta de criterio ante sus dibujos que no podía por menos de pensarse que parecía enamorado y ella tuvo que hacer un esfuerzo por conservar la calma y la naturalidad. No quería mostrar seres cortés, en primer lugar por ella misma y luego por Harriet, confiando en que todo podría volver a encauzarse bien, como al principio, de modo que fue muy amable con él, pero le costaba un esfuerzo, sobre todo cuando los demás hablaban de cosas por las que ella estaba interesada. Mientras que el señor Elton la aturdía con su insípida locuacidad, por algunas palabras sueltas que pudo oír comprendió que el señor Weston estaba hablando de su hijo, oyó las palabras mi hijo y Frank y que repetía mi hijo varias veces más, y por alguna otra cosa que llegó hasta sus oídos, supuso que estaba anunciando la próxima visita de su hijo, pero antes de que pudiera deshacerse del señor Elton, la conversación había cambiado por completo, hasta el punto de que cualquier pregunta suya que hubiese resucitado el tema hubiera parecido fuera de lugar e impertinente. Lo que ocurría era que, a pesar de la decisión que había tomado Emma de no casarse nunca, había algo en el nombre, en la idea del señor Frank Churchill, que siempre le había traído. Con frecuencia había pensado, sobre todo desde que el padre del joven había contraído matrimonio con la señorita Taylor, que si ella tuviera que casarse con Frank Churchill, sería la persona más indicada, tanto por su edad como por su carácter y su posición social. Por la relación que existía entre ambas familias, parecía una unión perfectamente natural, y Emma no podía, Por menos de suponer que era una boda en la que debería de pensar todo el mundo que les conocía, estaba totalmente persuadida de que los Weston pensaban en ello, y aunque no estaba dispuesta a que ni él ni ningún otro hombre le hiciera abandonar su actual situación, que consideraba más pletórica de bienestar que ninguna otra nueva que pudiese sustituirla, sentía una gran curiosidad por verle, una decidida intención a encontrarle agradable, a que él se sintiera atraído hasta cierto punto, y una especie de placer ante la idea de que la imaginación de sus amigos, ambos, aparecieran unidos. Bajo un influjo de estas sensaciones, las cortesías del señor Elton no podían ser más inoportunas, pero ella se consolaba pensando que en apariencia era muy atenta, cuando en realidad no podía contrariarla más a aquella situación, y suponiendo que durante el resto de la velada forzosamente se volvería a hablar del mismo tema que al principio, o que por lo menos se aludiría a lo esencial del asunto, tratándose de una persona tan comunicativa como el señor Weston, y así resultó ser, y cuando por fin se hubo desembarazado del señor Elton, y se sentó en la mesa junto al señor Weston, este aprovechó la primera tregua que pudo hacer en sus deberes como anfitrión, la primera pausa que hubo desde que se sirvió el lomo de carnero para decir a Emma, solo nos faltan dos personas más para ser el número exacto, quisiera poder tener con nosotros a dos invitados más, la amiguita de usted, la señora Smith y mi hijo, solo entonces podría decir que la reunión es completa del todo, no sé si me ha oído usted decir a los demás cuando estábamos en el salón, que esperábamos a Frank, esta mañana he tenido carta suya, y me dice que estará con nosotros dentro de dos semanas, Emma no tuvo que esforzarse mucho por manifestar su alegría, y se mostró totalmente de acuerdo con la idea de que el señor Frank, Churchill y la señorita Smith, eran los dos comensales que faltaban para completar la reunión, desde el mes de septiembre, siguió diciendo el señor Weston, estaba deseando venir a vernos, en todas sus cartas hablaba de lo mismo, pero no puede disponer de su tiempo, se ve forzado a complacer a ciertas personas, y complacer a estas personas, y que eso quede entre nosotros, a veces cuesta muchos sacrificios, pero ahora no tengo la menor duda, de que lo tendremos con nosotros, hacia la segunda semana de enero, que alegría va a tener usted, y la señora Weston, está tan ansiosa por conocerle bien, que debe estar casi tan ilusionada como usted, si, tendría una gran alegría, pero ella es de la opinión, de que este viaje volverá a aplazarse una vez más, no está tan segura como yo de que venga, pero yo conozco mejor que ella, el intringulis de este asunto, verá usted, el caso es que, pero sobre todo, eso quede entre nosotros, en la sala de estar, yo de eso no he dicho ni una palabra, ya sabe usted, que en todas las familias, hay secretos, le decía, que el caso es que hay un grupo de amigos, que han sido invitados a pasar unos días, en Ennscombe, en el mes de enero, y para que Frank venga, es preciso que esta invitación se aplace, si no se aplaza, él no puede moverse de allí, pero yo sé que se aplazará, porque se trata de una familia, por la que cierta señora, que tiene bastante importancia en Escombe, siente una particular aversión, y aunque se considera necesario invitarles, una vez cada dos o tres años, cuando llega el momento, siempre terminan aplazando la visita, no tengo la menor duda, de que va a ocurrir así, estoy tan seguro, de que Frank va a estar aquí, antes de mediados de enero, como de estar aquí yo mismo, pero su querida amiga, e indicó con la cabeza, el otro extremo de la mesa, tiene tan pocos caprichos, y en Hartfield estaba tan poco acostumbrada a ellos, que no prevé los efectos que pueden tener, mientras que yo tengo, ya una práctica de muchos años en esas cosas, lamento que todavía hayan dudas en este caso, replicó Emma, pero estoy dispuesta a ponerme a su lado señor Weston, si usted opina que vendrá, yo seré de su misma opinión, porque usted conoce a Ernst Combe, si, bien puedo decir que lo conozco, aunque mi vida haya estado allí, es una mujer extraña, pero yo nunca me permito hablar mal de ella, por consideración a Frank, porque sé que ella le quiere de veras, yo solía pensar, que no era capaz de querer a nadie, excepto a sí misma, pero siempre ha sido muy afectuosa con él, a su modo, consintiéndole pequeños antojos y caprichos, y queriendo que todo salga de acuerdo con su voluntad, y a mi entender, dice mucho en favor de él, haber despertado un afecto así, porque, aunque eso yo no lo diría a nadie más, la verdad es que, para el resto de la gente, esa mujer tiene un corazón más duro que la piedra, y un carácter endiablado, Emma estaba tan interesada por aquel tema, que volvió a abordarlo, esta vez con la señora Weston, cuando al cabo de poco, volvieron a trasladarse a la sala de estar, le deseó que pudiera tener esta ilusión, aún reconociendo que comprendía, que la primera entrevista debería ser más bien violenta, la señora Weston estuvo de acuerdo con ella, pero añadió, que aceptaría con gusto la violencia, que podía saber en esta primera entrevista, con tal de poder tener la seguridad, de que sería cuando se había anunciado, porque yo no confío que venga, no puedo ser tan entusiasta como el señor Weston, mucho me temo, que todo esto terminará en nada, supongo que el señor Weston, te ha contado ya exactamente como están las cosas, sí, parece ser que todo depende exclusivamente, del mal humor de la señora Churchill, que imagino que es la cosa más segura del mundo, querida Emma, replicó la señora Weston, sonriendo, que seguridad puede haber en un capricho, y volviéndose hacia Isabela, que antes no había estado teniendo la conversación, añadió, debe usted saber, mi querida señora Knightley, que en mi opinión, no podemos estar tan seguros, ni muchísimo menos, de poder tener con nosotros, al señor Frank Churchill, como piensa su padre, depende exclusivamente, del buen o mal humor, y del capricho de su tía, en resumen, de si ella quiere o no, entre nosotras, porque estamos como entre hermanas, y puede decirse la verdad, la señora Churchill, manda en esconde, y es una mujer, de un carácter caprichosísimo, y el que su sobrino venga aquí, depende de que esté dispuesta, a prescindir de él, por unos días, hola señora Churchill, todo el mundo conoce a la señora Churchill, replicó Isabela, y yo por mi parte, siempre que pienso, en ese pobre muchacho, me inspira una gran compasión, vivir constantemente, con una persona, de mal carácter, debe de ser horrible, eso es algo, que afortunadamente, ninguno de nosotros, conoce por experiencia, pero tiene que ser, una vida espantosa, que suerte, que esta mujer, nunca haya tenido hijos, pobres criaturas, que desgraciados, los hubiera hecho, Emma, hubiese querido, estar a solas, con la señora Weston, de este modo, se hubiese enterado, de más cosas, la señora Weston, le hubiera hablado, con una franqueza, que nunca se atrevía, a emplear, delante de Isabela, y estaba segura, de que no le hubiera, ocultado casi nada, referente a los Churchill, exceptuando, sus proyectos, sobre el joven, de los que, instintivamente, presumía, ya algo, gracias a su imaginación, pero, no podía, decirse nada más, el señor, Woodhouse, no tardó, en ir a reunirse, con ellas, en la sala de estar, permanecer, durante mucho rato, sentado, a la mesa, después de comer, era una, penitencia, que no podía, soportar, ni el vino, ni la conversación, lograron, retenerle, y se dispuso, alegremente, a reunirse, con las personas, con las que, siempre se encontraba, a gusto, y mientras, él hablaba, con Isabela, Emma, tuvo oportunidad, de decir a su amiga, de modo, que no crees, que esta visita, de tu hijo, sea segura, ni mucho menos, lo siento, sea cuando fuere, la presentación, tiene que ser, un poco violenta, y cuanto antes, se termine, con eso, mejor, si, y cada aplazamiento, hace temer, que vengan otros, incluso, si esa familia, los Freight Waters, aplazan, otra vez, de su visita, aún temo, que puedan encontrar, alguna otra excusa, y tengamos, una nueva decepción, no puedo imaginarme, que haya, ningún obstáculo, por parte de él, pero estoy segura, de que los Churchill, tienen un gran interés, en retenerle, a su lado, tienen celos, están, están celosos, incluso, del afecto, que siente, por su padre, en resumen, que no tengo, ninguna seguridad, de que venga, y preferiría, que el señor, Weston, nos entusiasmara, tanto, con esta idea, debería venir, dijo Emma, aunque solo, pudiera estar, con vosotros, un par de días, debería venir, casi, es difícil, imaginarse, un joven, de su edad, que no pueda, ni siquiera, hacer eso, una joven, si cae en malas manos, puede ser, apartada, y alejada, de aquellas, personas, con las que, ella desearía estar, pero es inconcebible, que un hombre, esté tan, supeditado, a sus parientes, como para no poder, pasar una semana, con su padre, si lo desea, para saber, lo que él puede, o no puede hacer, replicó la señora, Weston, deberíamos, estar en el escombe, y conocer, la vida de la familia, quizá, fuera eso, lo que deberíamos hacer, siempre, antes de juzgar, el proceder, de cualquier persona, de cualquier familia, pero estoy segura, de que lo que ocurre, en el escombe, no puede juzgarse, de acuerdo, con normas generales, es una mujer, tan antojadiza, y todo depende, de ella, pero quiere mucho, a su sobrino, es su preferido, no, ahora bien, de acuerdo, con la idea, que yo tengo, de la señora, Charles Jill, sería más, natural, que, mientras ella, no hace ningún sacrificio, por el bienestar, de su marido, a quien se lo debe todo, se dejará gobernar, con frecuencia, por su sobrino, a quien no debe nada, en absoluto, aún sin dejar, de hacerle víctima, de sus constantes, caprichos, mi querida Emma, tienes un carácter, demasiado dulce, para comprender, a alguien, que lo tiene, muy malo, y poder fijar, las leyes, de su conducta, déjala que sea, como quiera, de lo que yo no dudo, es de que, en ocasiones, su sobrino, ejerce sobre ella, una considerable, influencia, pero puede ocurrir, que a él, le sea totalmente, imposible, saber de antemano, cuando podrá, ejercerla, Emma escuchaba, y luego dijo fríamente, no me convenceré, a menos que venga, en ciertas cuestiones, puede tener, mucha influencia, siguió diciendo, la señora Weston, y en otras, muy poca, y entre estas, últimas, que están fuera, de su alcance, es más que probable, que figure eso, de ahora, de poder separarse, de ellos, para venir, a visitarnos, y con esto, termina el capítulo, 14 de Emma, muchas gracias, por haber llegado, hasta aquí, y espero, que os haya gustado, tanto como a mí, nos vemos, en el siguiente vídeo, ¡Gracias! ¡Gracias!